... Familiares, amigos, vecinos de Rodrigo se concentraron frente a los tribunales de San Martín. Están exigiendo justicia por este hecho que califica el tegatillo fácil. Están exigiendo a las autoridades que les den una respuesta en torno a esta situación judicial que a todos ellos los llena de profundo dolor. Nosotros pedimos justicia para que este señor vaya a presa, para que vaya a penal. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Daniel Poz, Hugo Daniel Poz. Él que está acá, ese asesino que está ahí. ¿En qué circunstancias se produjo este hecho? ¿En qué circunstancias? ¿Qué te puedo decir? Fueron a la casa de un amiguito y a él supuestamente le roban y sale a tiratiro a los locos y los pibes se asustan, salen a correr. ¿Y él le sigue disparando? Y él sigue disparando. Mi hijo sale corriendo, le levanta las manos como para decir ya está, que no le hiciera nada, pero... Él levanta las manos y él por atrás le da el tiro, pero como a 32 metros, no es que le dio de acá, como así, viste, cosa. No lo vi, como decía que él tiraba, tira al aire, como que tiraba para acá, si no, no es así. Tenía derecho a matar, me salió a tirar y a otro chiquito le dio en el estómago, al otro le dio en la pierna. Hay dos chiquitos más que están también en Suárez. Acá en Billingos, José Hernández y Calle Ocampo y la otra no sé cuál, porque no conocemos mucho las calles nosotros. Y ese Billingos, José Hernández y Ruta 8, por ahí. Y pasó una hora, no pasó ni una hora, cuando me viene a avisar un vecino que le dieron un tiro a mi hijo. Y arrancó la vida. No sé cómo se puede vivir así, porque yo no puedo más. Como yo siempre digo, el más chiquito, el más mamero, el que dormía conmigo. Ahora yo estoy re enferma, no tengo fuerza, tengo más hijos, pero... Él dormía conmigo y todos los días lo espero, que venga y yo sé que no va a venir más. Quiero que... No sé cómo se puede llamar a este tipo, que lo pague. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.